¡Hola amiguitos! ¡Soy Coco! ¡El auténtico teleñeco oregonés porque soy dos veces go! Hoy vamos a explicar la diferencia entre dentro y fuera. Yo estoy en siétamo que está dentro de Oregón, pero los bienes de la franja están fuera de Oregón. Deberían estar dentro de Oregón, pero están fuera de Oregón. ¿Lo entendéis? Son de dentro, pero están fuera. Y esto pasa porque el obispo de Lleida no entiende la diferencia entre tuyo y mío. ¡Hola amiguitos! Soy el Flurby y vengo a daros unos consejos para que ahorréis agua. La lavadora es un arma letal para el medioambiente. Lava los calzoncillos y las bragas únicamente cuando al quitártelos parezca que le estás quitando el papel a una magdalena. Ese es mi consejo de hoy. ¡Hasta luego! ¡Qué caballero! ¿Qué le parecen las cositas que hacemos en la MAZ? Le hemos reimplantado la mano que esa máquina infernal le ha arrancado de cuajo. ¡Ya! ¡Pero es que esta no es mi mano! ¡Pero no sea tan tiquismiquis, por favor! ¡No sea tan tiquismiquis! Ha sido un placer tenerle entre nosotros. Esperamos que haya disfrutado de su estancia en la MAZ y esperamos verle de nuevo a bordo en unos días. ¡Y una mierda! ¡Yo no vuelvo más! ¡Que ya les digo que esta no es mi mano! ¡Es que tú eres imbécil! ¡Era muy imbécil!